¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! La naturaleza nos demostró que tiene la fuerza para causar una gran destrucción, pero más grande fue la voluntad de nuestro pueblo y su gobierno. La naturaleza nos demostró que tiene la fuerza para causar una gran destrucción, y aquí están nuestras mujeres y nuestros hombres todos los días dando lo mejor de sí para tratar de llevarle tranquilidad y paz a todo nuestro pueblo mirandino. Aquí no se habla de política, aquí se habla de trabajo, de seguridad. Allá afuera tenemos un pueblo que espera lo mejor de nosotros. Nos interesa la seguridad de todos los mirandinos. Piensen como piensen. Nosotros nos hacemos sentir donde estamos. Somos un engranaje, un equipo que, diferentemente que sea PC o bombero, la función debe ser igual, el lenguaje debe ser el mismo. Hemos recibido ciertas condiciones y ciertas mejoras que han aumentado nuestra capacidad operacional y funcional. Se ha visto el cambio, tenemos bastantes beneficios aquí. Pienso que la satisfacción más importante de un ser humano, y sobre todo como un servidor público que tiene vocación de servicio, es el ayudar todos los días. Es un estilo de vida que debemos vivirlo y estar siempre presto al servicio de la comunidad. Hay que tenderle la mano a quien la necesita. Nosotros debemos estar dispuestos a atender a todos por igual. Me llenaron de valor para continuar el camino, enseñando a los que llegan por primera vez, para que seamos una familia más grande de lo que somos. Muchas gracias por todo lo que me han enseñado, y que seguiré hasta que cumpla mi meta, ser comisario. ¡Sí, lo juro! Nos quitaron los hospitales y la red de ambulatorios, pero construimos nuestra red de salud Francisco de Miranda. Una salud que la pueda utilizar desde el que tiene el seguro, y entra a un ambulatorio y sienta orgullo del servicio al cual está acudiendo, como el que no tenga ninguna posibilidad, ninguna ayuda, y requiera completamente del Estado. Mi hija nació hace un año y cinco meses acá en el pronto-socorro de Higuerote, porque para ese entonces en el hospital no había luz para atender. Y los que estaban acá, bueno, gracias a Dios aquí me atendieron. Mis riñones no me funcionaban, tenía solamente la quinta parte de uno, que había que hospitalizarme de emergencia y enseguida pasar a diálisis, porque si no, no, o sea, no podía sobrevivir. Gracias a Salud Miranda, que me ayudó a darme ese dinero. Todas las personas que yo fui siempre me atendieron muy bien. La gobernación de Miranda me incluyó todo lo que ameritó tanto el antes como el durante y el después de mi cirugía. Extraordinarios con una calidad humana y, bueno, con un amor inmenso hacia la gente que atiende. En junio vinieron unos médicos a evaluar a mis compañeros y a mí. A mí me dijeron que necesitaba unos lentes. Ya me entregaron mis lentes, ya puedo leer, escribir. Estoy más contenta que nunca. Mi hija nació sana, gracias a la buena atención que nos brindaron. Por eso la llamamos socorrita. Fue un operativo de pediatra. Operaron a mi hija Mariana, una hermia umbilical. Todo me está saliendo gratis porque si no es así, no lo hubiese podido hacer. Me recuperaron la vida y puedo decir que estoy revitalizada. Como me dijo el médico, se volvió a nacer. Abrite escuelas y se cerrarán las cárceles. La educación ha sido y seguirá siendo nuestra bandera. Debe llegar el día en que cada niño y joven de Miranda tenga una escuela en buen estado cerca de su casa. Es el futuro el que asiste a clases cada día. Y estamos comprometidos a que sea un futuro lleno de oportunidades, de progreso para todos por igual. Antes mi escuela era como un horno y hacía mucho calor. Ahora es más fresca. Me dieron una caja de lápiz, un sacapunt, una borra, dos libros en un bulto. A mí me dan mi merienda todos los días y me tratan bien, me tratan con cariño y te aprenden de más. Empecé colaborando como madre colaboradora. Yo estuve cuatro años pagando pasar. Y ahora que pusieron la ruta escolar, bueno, ahora se me hace más accesible. Yo tengo un niño especial. Fue una felicidad cuando abrieron esta escuela porque ya los niños se podían contar con todas sus terapias. Los tomaron en cuenta porque muchas veces esos niños especiales ni en cuenta los tomaban. Siempre pensé, o sea, que para poder ser titular había que recorrer un trayecto bien largo. Y con esto, bueno, se evidencia que no, que si te preparas, si eres profesional, puedes lograr los méritos que te propongas. En este caso, bueno, el mérito como docente interino. Nos abrió una puerta y nos tomaron en cuenta con nuestro currículo. Que ahora tengo una estabilidad y ahora tengo algo que ofrecerle a los míos. El apoyo ha habido de una y otra forma, nos ha llegado. La gobernación nos ayudó muchísimo para los Juegos Panamericanos. Cuestión que eso antes no pasaba, nos sacaron dotaciones y también una ayuda económica. De eso se debe el resultado de estas medallas. Espere lo mejor de nosotros los atletas que vamos a representar al Estado Miranda. Cientos de personas que han recibido un beneficio y han construido su casa. Una casa digna, una vivienda digna, pensando distinto a nosotros. ¿Tú eres mayor de edad? Sí. Ok. Yo le voy a dar material de construcción para que construyan la vivienda completica. Saquen todo el latón y hagan una vivienda de blog. ¿Tú tienes quien te construye? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Quién va a recibir el beneficio? ¿Tú? ¿O sigue para el acero? Que fue bastante rápido el proceso. Cuando me enteré que iban a buscar certificado, me emocioné y sé de todo. ¡Ay! Feliz porque iba a tenerlo en casa. Cuando lo recibí no lo creía. Primero. Decía que eso no era yo. Primero lo leía y lo leía. Ciencia francesa, ciencia francesa, contenta. Desde el principio de que nos entregaron el certificado, nos sentimos seguros. Nunca dijimos no viene, sino que esperamos, tuvimos paciencia y tuvimos esa esperanza. La comunidad, como no teníamos la mano de obra, entre todos hacíamos calla, un día trabajamos en una casa, otro día en otra casa. Si es de pegar un bloque lo pego y si es de ayudar con cemento y esto, porque yo soy la interesante. El gobernador lo facilitó a un ingeniero que nos pudo dotar como cuáles eran los materiales que podíamos pedir. Nos dio cuál era la casa, cómo podíamos hacer la casa, cuántos cuartos nos salían. Me hagan en mi casa, ya ustedes verán que me van a ver mis arbolitos, mis costos, mis corotitos que los tengo guardados. Ya tengo un techo donde no me voy a mojar ni se va a mojar mi familia. El sueño se hizo realidad. Y el que persevera, ven. Estoy joven, tengo 24 años, puedo decir que tengo mi casa. Nadie puede decir, no, tú no tienes título, vas a perder la casa, como siempre se han oído comentarios. En cambio, uno con un título, uno dice, no, esta es mi casa, aquí está y aquí esto es mío. Yo me siento más tranquila, ya me siento más segura, porque ya yo tengo lo mío y bueno. Lloro de alegría y felicidad por ese beneficio recibido por nuestro gobernador. Somos preparados para eso, para construir nuestras casas, aportar ideas a nuestras comunidades. Ahí sacan cómo se construye el edificio, la casa, todo poco a poco con un plano. Cuando yo iba a aprender a laborar un plano, a leer un plano nunca. Gracias a ello me enseñaron. No tenemos bancos, no tenemos millones de recursos, pero tenemos mucha voluntad para poder apoyar esa pequeña idea. Me informaron que Fondemis estaba dando créditos. El día que yo tuve el cheque, de verdad que eso fue demasiado, eso fue una alegría. Ella me dice, ahora sí creen, yo digo, sí, ahora sí creen. Y la gente, la gente se impresiona cómo yo he crecido, cómo yo he crecido tanto en la empresa como personalmente. Nos ayudó con este crédito para seguir trabajando, para dar empleo a personas y crecer y dar a conocer nuestro producto. La idea es esa, hacer un buen trabajo, hacerlo por Venezuela, hacerlo con cariño. Si uno lo hace con empeño, no es algo imposible. Los padres de estos niños están muy contentos porque ellos realmente lo necesitaban cuando ellos salen a trabajar y necesitaban que les cuidaran a sus niños. Es lo mejor que les pudo ocurrir a las madres de familia. Estoy cerca de mis hijos, estoy cerca de mi casa y ahora estoy creciendo un poquito más como madre en responsabilidad de estos chicos que tengo acá adentro. Yo creo que esta es una gran oportunidad para que la misma comunidad se dé cuenta cómo es que se debe gobernar. Nunca había visto esto, han tomado en cuenta lo que se hace falta en este lugar. Podemos ver que el gobernador no es palabra, sino que es acción. Con lo poquito que le han dado, que le ha dado el gobierno, ha hecho bastante. Ese pedacito de pan, multiplíquelo, para que muchos más puedan tener un pedazo de pan. Me llamaron para La Voz, para varios cursos que hemos obtenido allí, beneficiosos, de verdad. Como te digo, es bueno para mi vida, para seguir hacia adelante, con mi hija, con mi esposo, con mis hijos, con los que están alrededor conmigo. La siento más madurez de que si quiero montar mi taller, que es lo principal que quiero. Aparte que me gustó la costura y se ha cambiado bastante. Yo aquí canto, bailo, me río, comparto con toda la gente de aquí. Me encanta la convivencia de todas las personas. Los funcionarios de acá los atienden a uno muy bien, muy bien. Hacer lo imposible. Total agradecimiento, total agradecimiento. Porque me siento bien, me siento feliz. Somos un Estado y un País que tiene más futuro que pasado. Y juntos lo estamos haciendo realidad. Gracias por ver el video. No se rindan, siempre estarán a tiempo de alcanzar y comenzar algo nuevo. Entierren sus miedos y retomen el vuelo. No se rindan, que la vida es eso. Continúen el viaje, persigan sus sueños. Destraben el tiempo, corran los escombros y destapen el cielo. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Mientras haya fuego en sus almas. Mientras haya vida en sus sueños. Porque cada día es un comienzo nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento. Que Dios nos dé la sabiduría, el esfuerzo, la energía. Y el compromiso para seguir gobernando este Estado con dignidad, con transparencia. Viéndonos todos siempre a la cara. Y demostrando que aquí estamos para servir, no para ser servidos. Que Dios bendiga a nuestro Estado. Que Dios bendiga a nuestro pueblo. ¡Que viva Miranda! ¡Que viva el pueblo de Miranda! ¡Que viva Venezuela!